hola 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 bienvenido a mi tienda como estas? si hoy voy a ser tu si tu personal shopper aca en la tienda asi que dime en que te puedo ayudar ah ok entiendo te cuesta combinar las cosas bueno parece estoy aca bien estas buscando ok estas buscando zapatos para el invierno comodos y deportivos ok entiendo bueno entonces comencemos con el par de zapatos que te sirven para ir al gimnasio si ok no tienes un gusto definido necesitas ayuda gracias 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 por poner tu confianza en mi y y confiar en mi gusto para vestirte en este caso para calzarte ok bueno comencemos con el par de zapatos para ir al gimnasio yo te recomiendo en este caso un par de zapatos deportivos color neutro negro o combinación negro con blanco de esa forma no tienes problema para combinarlos cuando estes solita en tu casa ok bien voy a buscarlos dame un chance disculpa he olvidado preguntar tu numero ah ok calzas igual que yo el mismo numero voy a buscar los zapatos deportivos que tal te gusta a mi me encantan son super lindas combinan con todo porque obviamente tiene el color negro y blanco que es el clasico asi que no te tienes que preocupar cuando estaras si con cualquier vestimenta oye no solo para el gimnasio tambien eh como un gyms y una camiseta un poquito deportiva se ven muy lindas yo las uso siempre con todo me encantan ademas tienen estas suelas antiestres y obviamente te hace ver mas alta si es importante verse mas alta bueno no importa si tienes un buen tamaño mientras mas alta mejor mas intimidas por ahí que me dices te gustan las llevas como siempre tu personal shopper esta aqui para ayudarte asi que no te preocupes haremos de tu look lo mejor pero que me dices te la pruebas ok las pruebas mas adelante porque todavia tenemos que buscar ok bueno, entonces esta pasa en la prueba bien, tejémosla por acá cerquita de nosotros de esa forma después la medimos ok, bien utilizamos las molas por acá, a un lado ¿qué más buscas? ok, bajitas bueno, como siempre como siempre te he dicho a las personas que tienen problemas para combinarse las cosas los zapatos siempre son un problema entonces yo optaría por proponerte siempre cosas clásicas que van con todo de esa forma no tienes problema alguno en decidir ok yo en este caso, visto que quieres unos botines cortos cómodos ataría por unos botines clásicos cortos, negros que tal vez tienen posibilidad de cambiarlos un poco que sean, por decirlo, versátiles para que no tengas problemas con sí, de combinarlos con nada pero al mismo tiempo puedas cambiarlos en tu look dependiendo ok sí, lo sé que es difícil de entender pero te los voy a mostrar y te voy a hacer ver como pueden cambiar de apariencia y todos estos cambios de apariencia dentro de los zapatos combinan con todo con todo se ve bien claro no te preocupes estoy acá justo para hacerte ver genial estoy segura que te van a encantar confíate ok vado por ellas un atimo ok estas son, digamos las botas clásicas cortas, negras para invierno bueno, no necesariamente para invierno pero, digamos si quieres ok te voy a enseñar como puedes hacer tomemos una como ejemplo puedes usarlas así tal cual las ves clásicas en el tobillo negras o un pequeño taco que no te cansa cómodo para justamente lo que necesitas y me has pedido pero también puedes cambiar de apariencia colocándole las gorritas ves acá le puedes colocar las gorritas no no le puedes colocar la correa ya sea ajustadita ajustadita o un poquito más ancha sigue siendo la bota clásica negra que combina con todo pero ha cambiado un poquito de apariencia y también ya sea con correa o sin correa puedes hacer esto la puedes doblar un poquito y muestras el diseño interior dependiendo por ejemplo si estas vestida de negro y blanco o de colores muy neutros y quieres añadir un poquito de color a tu look la puedes doblar exactamente quitar la gorrita o con la gorrita como quieras y en cambio si tal vez tienes colores muy encendidos o quieres estar neutra pues como siempre como siempre como siempre que y la la entonces pasan la prueba si, también te las puedes medir más adelante te estoy buscando todas las cosas que sean lindas a la moda y fáciles de combinar con cualquier cosa claro, estoy acá justamente ah, exacto, de eso se trata una atención personal facilitarte la vida y tu amiga Sasha está acá justo para facilitarte la vida ok, dejémosla por acá, cerquita de esa manera, después las podemos medir falta un look para días lluviosos siempre del mismo estilo te voy a traer unas que a mi me encantan tanto el color como el material y quedan súper lindas, sobre todo con los leggings o check-ins yo me he comprado un par igual bueno, a decir la verdad todo lo que te estoy ofreciendo lo tengo yo personalmente me encantan bien, entonces te voy a buscar el otro par de zapatos bien ok, siempre igual digamos que es un verde militar o un gris un verde grisáceo y por lo tanto es un color que prácticamente va con todo así que tampoco te tienes que preocupar con que llevas puesto generalmente te combina con todo súper cómodas de material un poquito impermeable y súper lindo el detalle que vemos acá la gorrita con cierre lateral y justamente perfectos para días lluviosos y con frío porque son muy raras ¿sabes? quitemos el anime dentro ahora busca ¿ves? son cubiertas son forradas de lana adentro y son súper súper calientitas así que por frío no te preocupes que no vas a sufrir fríos en los piecitos mira te las recomiendo porque yo también soy muy friolenta sí sí todo me da frío son súper cómodas súper lindas versátiles clásicas pero fashion te combinarán con todo y son súper cómodas y para días de lluvia o de mucho frío es lo ideal sí también las tengo en otro color si prefieres está negro y blanco si tal vez quieres un color más clásico pero siendo este un color tan lindo y que combina con todo y ya te está llevando un par de botas negras te recomiendo que te lleves algo un poquito diferente bien perfecto paso la prueba entonces coloquemos acá y déjeme la por acá cerita ok entonces nada es hora de probártelas vamos a probártelas y ya vemos ok bueno dale te espero acá chau pues chau es chau es chau Gracias por ver el video. 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 Un beso de... Chao...